El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este viernes que acudirá a Estados Unidos, la ONU y Corea del Norte para conseguir la devolución de los restos de 60 soldados colombianos que murieron en la Guerra de Corea, 1950 a 1953, y que nunca fueron devueltos al país. En la celebración del Día del Ejército, última que preside como jefe de Estado, Santos dijo que encomendó al comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía Ferrero, que haga las gestiones pertinentes con Estados Unidos y con la ONU, para que los restos de los colombianos que cayeron en Corea sean devueltos a Colombia. Fueron 60 los soldados que cayeron en Corea y que no aparecieron nunca, vamos a iniciar un proceso de búsqueda de todos y cada uno de ellos y le pediremos a Corea del Norte directamente que haga ese gesto con Colombia, afirmó Santos. Con información de EFE